¡Navidad! Sin embargo, la fecha de nacimiento de Jesús es incierta, porque en la Biblia no hay ningún registro que hable de una fecha concreta. Lo único que se puede encontrar son referencias acerca del momento del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, se menciona que había pastores que velaban sobre sus rebaños, y de acuerdo con los estudiosos en el tema, la temporada de partos del rebaño era en el mes de diciembre. En la actualidad se trata de una festividad que trasciende la creencia religiosa y que es celebrada alrededor del mundo por personas que profesan diferentes religiones. Pero, ¿por qué se determinó el 25 de diciembre para celebrar la Navidad? El Papa Juan Pablo II, en una audiencia general realizada en 1993, expresó que a los cristianos le pareció lógico y natural la celebración del único y verdadero Sol, Jesucristo, que vino al mundo para traer a los hombres la luz de la verdad y opacar así una antigua fiesta pagana que se festejaba el 25. Además, se considera que el 25 de diciembre, como fecha de Navidad, se comenzó a celebrar en el siglo IV, en Roma, durante el reinado de Constantino, que fue el primer emperador romano que profesaba la fe cristiana. Uno de los motivos por los que se cree esto es que en un almanaque de esa época, llamado Cronógrafo del 354, se encontraban diversos textos cronológicos y calendáricos. La primera fecha enunciada era el 25 de diciembre, en la que se señalaba el nacimiento de Cristo. ¿Por qué se simboliza la Navidad con un arbolito? La festividad católica no tiene relación con el armado y decoración del arbolito, sino que se trató de una adaptación a la historia del nacimiento de Jesús. Incluso, se dice que el árbol original surgió como una representación del amor de Dios, mientras que su forma triangular se asocia a la Santísima Trinidad. Luego, la decoración del arbolito de Navidad también adoptó un sentido católico, considerando que las pelotas simbolizan las manzanas del paraíso en el que habitaban Adán y Eva, mientras que las luces hacen referencia a la luz de Cristo, y se considera como el vínculo de unión entre las familias y las personas. Por lo tanto, si bien no nació como un símbolo de la Navidad, el arbolito en la actualidad forma parte de su celebración, representando la tradición del festejo del nacimiento de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!